que es el tema en general del medioambiente y en particular del tema de las aguas. Tanto lo que dice relación con el tema de contaminación, como también lo que dice relación con el tema del agua potable rural. Y ahí todos sabemos, lo vimos con Felipe ahí en San Pedro, cuando estuvimos con las cooperativas del tema del agua, lo vimos en Alhue, lo vimos también en Melipilla. O sea, hoy día el problema es que, primero, el ciclo de diseño y aprobación de proyectos de APR es demasiado largo. Aquí tenemos APR secos para la gente, al lado de pozos de agua para la agroindustria llenos de agua. Y ahí hay algo que está mal. Y ahí se requiere un tema de fiscalización.